¿Te perdiste la hora del cóctel? Lo lamento. Ya te dije que dejé de creer en los cumpleaños felices. Tal vez puedas cambiarlo. Sé que hoy fui un fiasco, pero al menos déjame darte tu regalo. ¿Cuándo? Ahora. ¿Me das palomitas? ¿Jana? ¿Sí? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. You can take my breath away I can be your hero